¿Qué estás haciendo? Pues nada, nada. Ponerme un poco en situación. Jesús está escenificando el tema del que vamos a hablar, este nuevo spin-off del Joker que prepara Warner Bros. Una nueva película basada en los orígenes del Joker que no tenga nada que ver con el Joker actual que estamos viendo en las películas de Escuadrón Suicida y las que vienen después, es decir, el Joker de Jared Leto. De hecho, no tiene nada que ver con el universo extendido DC y punto. Van a crear un sello nuevo a partir de esta película y supongo que otras que vendrán, si es que tiene éxito. Vamos a los datos primero y después comentamos todo. Esta sería la primera película, ese nuevo sello no tiene nombre y esta película será guionizada por Todd Phillips, que es el director de Resacón en Las Vegas, y Ana de Armas no. Juego de Armas, que es una película en la que estaba Ana de Armas. Y el otro hombre que va a escribir el guión con Todd Phillips es Scott Silver, el guionista de Ocho Millas, la de Eminem, y The Fighter y otras cosas. Pero lo importante es el productor, que nos ha dejado un poquito a cuadros. Nada menos que Martin Scorsese. Martin Scorsese, se supone que esta película va a estar ambientada en los 80 y va a tener ese estilo de películas de Scorsese de los 80, Taxi Driver, etc. Se supone que va a ser como una especie de peli de gángsters y poco más se sabe del proyecto porque, como decimos, acaba de ser anunciado. ¿Qué te parece? Primero, ¿en serio necesitamos el, no sé, quincuagésimo Joker? Siempre me han parecido que los villanos de Batman son de lo mejorcito que tiene el mundo de los cómics y tal, pero es que siempre cogen al Joker, que lo entiendo porque es muy icónico. Y ha dado para dos interpretaciones que han gustado mucho al público porque la de Jared Leto no la cuento. ¿Quién va a venir para superar esas dos interpretaciones? Un personaje que, aparte, en los cómics se ha dejado siempre como muy oculto su origen y aquí sería, boom, toma, una historia de origen que nos encanta. Yo es precisamente eso lo que más quejas he leído y estoy bastante de acuerdo. Un poco su magnetismo y su misterio radica en el hecho de que es simplemente un psicópata, un sociópata que quiere ver el mundo arder, como decía a Jared Leto, y que no necesita un origen que lo humanice. O sea, si vas a hacer eso, puede que la cagues. En La broma asesina y tal, pues, vimos un poquito de pinceladas de cómo se crea el Joker. Pero incluso ahí se deja como misterioso. Claro. Como que no se sabe muy bien de dónde viene este ser, que es como el terror de Batman, de un poco la otra cara de su moneda. Y luego el Joker será una persona súper maravillosa de la vida. En realidad es que no le entendemos. Como lo que, saliéndonos de género a otra saga y todo, un poco como lo que pasó con Halloween, que es una película que la primera me encanta porque Mike Myers era una fuerza de la naturaleza sin ningún tipo de nombre, identidad ni nada, muy, que era terrorífico. Y que incluso al final de la película desaparece como si fuera un fantasma porque es mucho más que un simple hombre. Y en el resto de la saga se humanizó a ese personaje, se le dieron muchas vueltas y creo que con el Joker podría pasar lo mismo. Que mola más que sea algo de lo que no sabemos demasiado y ya está. O sea, bien interesante que este sello que quieren hacer quizá quieren repetir lo que es la libertad que se tienen en los cómics de de repente sacar una serie por separado de este personaje dibujado por otro señor y con otro guionista. Que no afecte nada a las historias. Lo veo bien porque pueden salir cosas interesantes y así han salido cosas como lo de Alan Moore, lo de Frank Miller. Y joder, que a ver qué. Pero en el cine es mucho más difícil eso. Sí, pero tener a Scorsese detrás sí que dices, bueno, pues oye, podría estar guay ver cine de superhéroes bajo la mirada de Scorsese, pero bueno, no deja de ser el productor, que tiene mucho peso, pero luego al final no nos olvidemos de que es el director de Resacón en Las Vegas. He de decir que Resacón en Las Vegas, que por otra parte me gusta como comedia, yo me fijaría más en Juego de Armas, que sí que la defiendo y tiene un humor más negro. De hecho, con dos chavalines, volviéndose unos gásteres más o menos improvisados. Pero creo que hay miles de personajes en DC que no hemos visto todavía o que hemos visto de refilón y que darían también muchísimo juego y no tienes por qué sobreexplotar al Joker y sobre todo cargarte un poco su esencia. O sea... A ver, hay mucho miedo por parte de Warner Bros a invertir dinero en una película con un personaje que la gente no conozca porque te pasa lo que te pasa. O sea, puede salir bien como Wonder Woman que no se conocía relativamente porque sí se conocía bastante o puede salir mal y que hayan malgastado el dinero. Pero yo creo que, por ejemplo, Batman tiene villanos que al final es que, por reiteración, por los videojuegos, por... Yo qué sé, tienes a dos caras. La gente no conoce a dos caras. Yo creo que conoce a dos caras y al final te puede salir un thriller político de la hostia. Creo que así me está dando más pereza aún eso que el Joker. A mí, por ejemplo, Poison Ivy me parece súper guay como personaje. Yo creo, de todos modos, que esto está formando parte de la burbuja de... Marvel ha hecho que el cine de superhéroes sea mainstream y tire muchísimo y creo que va a explotar tanto por aquí como por las de Sony que quieren hacer estos de villanos de Spider-Man que nadie conoce. De hecho, ya este año se está notando un cierto... como un cansancio. Hombre, Guardianes de la Galaxia y Wonder Woman son de las películas más salidas del año. A ver qué os parece a vosotros esta noticia. Queremos saber si queréis ver esta película y a quién queréis ver en la piel de este nuevo Joker en sus orígenes. ¿A quién os imagináis? Tiene que ser un actor joven, así que... Y con una sonrisa arrebatadora. Que dé tanto miedo como Jesús.